muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy su amigo y estamos en el capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy vamos a hablar sobre el nuevo evento ya han publicado la información sobre el nuevo evento si bien no hay una guía todavía del evento como tal sí que les voy a mostrar un vídeo como ya saben siempre de cómo se juega este evento de hecho voy a dejarles en el link también en un vídeo que ya hice anteriormente de cómo funciona el evento y pues básicamente es un evento de matar muñecos vamos a escoger unas resonancias donde vamos a poder obviamente buscar ciertas cositas y pues nada vamos a ver cómo logramos hacer que pues básicamente puedan conseguir ustedes esas proteínas bien nuevamente el evento se llama verificación de minerales resonantes ha cambiado el nombre obviamente desafío de combinaciones de minerales resonantes y en el evento pues básicamente vamos a ganar los siguientes lo cual son proto gemas libros recursos minerales y mora ya saben lo típico siempre recomiendo sacar si acaso la mora y los libros los demás pues bueno lo pueden conseguir dentro del juego para poder jugar a este evento necesitamos ser nivel 28 superior y haber completado la misión de arconte el rito del ascenso vale que si no me recuerdo es la del iu es más o menos vale bien tendremos seis días donde vamos a hacer cada día nos van a desbloquear un desafío obviamente durante el evento vamos a distribuir a los personajes en dos equipos para participar en desafíos ahora obviamente estos desafíos nos van a dar ciertos potenciadores y obviamente vamos a básicamente tener cierta potenciación con la cual vamos a ganar ciertas ventajas para hacer más daño básicamente eso es el evento ahora sí vamos al vídeo para que ustedes les explica un poco más allá muy bien chicos en pantalla está el evento como pueden ver aparece cómo va a funcionar el evento vale primero que nada chicos vamos a tener como ya dije seis días aquí en pantalla nos han mostrado prácticamente dónde están esos seis días nos muestran pues básicamente lo que tenemos que hacer en el evento dentro de esos seis que vamos a tener obviamente se van a enfrentar a dos grupos de enemigos y posteriormente a eso vamos a escoger básicamente dos equipos para cada para cada evento lo realmente importante que usted debe saber es esta parte de aquí donde podemos tener hasta tres bus de uno de los de las tres consonancias que quiere decir esto que por ejemplo podemos mezclar diferentes cristales o por ejemplo estos números 123 con un solo elemento o solo un elemento de los de color amarillo y obtener el máximo de grupo como pueden ver en esta parte que aparecen los stacks o los niveles de poder que puedes ganar por básicamente esto yo recomiendo que solamente maximicen dos y dejen un tercero extra porque realmente es la ganancia de de tener los tres mínimas teniendo dos yo creo que es bastante buena y uno más extra pues bueno ayuda a eso en posterior a eso simplemente hay que dejarse también en la sala que enemigos van a salir y posteriormente a eso bueno ya usted va a decidir lo que tiene que hacer aquí nos muestran en pantalla cómo se van a hacer el como por ejemplo aquí vieron vimos que se hizo el doble combo vale para obtener los beneficios y si no pues simplemente puede poner los trajeos como usted le hinche las pelotas de ahí lo que me ha llamado la atención chicos es que al parecer dentro de los datos de este evento ha usado y espero no equivocarme porque en pantalla lo mostraron esto es del directo oficial y al parecer nos van a dar al personaje mica con lo cual algunos van a poder probarlo con antelación vale ahí parece que lo selecciona ahí está mica lo cual hay que tener bastante importante porque puede que tengamos que usar a mica y me parece interesante porque para aquellos que quieren tirar en el banner solamente por mica pues pues van a saber si vale la pena si no etcétera yo por mi parte si lo voy a tirar pues obviamente saben que voy a tirar a shenge por ahí tenemos también recuerdo y les recuerdo que tenemos una apuesta para aquellos que quieran ganarse una suscripción a mi canal de que si sale mica o no bueno ya voy a hacerles un vídeo de esto y bueno obviamente los que apuesten porque me salga perdón porque me salga shenge y si sale pues bueno tendrán que suscribirse un mes más y los que no pues bueno yo voy a regalarles la exclusión de ese próximo mes así que venga chicos vamos a ver cómo nos va y pues nada esto es simplemente el evento nuevo espero les haya servido este vídeo y les oriente lo más que se pueda para que después puedan sacar ahí vemos básicamente como sus elementos a también van a poner la de ella para aquellos que quieran probar la de ella lo cual está bastante bien si no terminaron probando la fuera de un evento normal como los eventos de prueba pues bueno en este evento probablemente le pongan otro ser distinto con el cual puedan probarlo y bueno probarla probarla con alguna otra composición extra que usted tenga o con sus propios personajes lo cual viene bastante bien para que usted pueda pues sacar y probar personajes realmente es un evento de prueba de personajes donde cual vamos a poder sacar algunas cositas así que nada chicos yo me despido si no sigan te decirles muchísimas gracias por haber visto vídeo espero que disfruten de este evento que va a salir el día martes a las 9 de la mañana que fue algo que se me olvidó decir y para nada nos estamos viendo suscríbanse comenten compartan ya saben la típica no me gusta decirles mucho eso porque siento que los obligo y de todos modos muchas gracias un beso un abrazo y nos vemos hasta la próxima venga un beso un abrazo